Música Bueno Ale, jornada del día domingo, jornada del corte de pelo solidario y además lo que vos nos habías adelantado, que tiene que ver también con el tema de los útiles escolares algunos kits que se pueden llevar los chicos y además también calzados que también hemos visto que se tiene a disposición para que los chicos puedan elegir si les hace falta Hola Fernando, sí, así es, hubo una hermosa jornada de corte de pelo solidario acompañado por los chicos, también que van eligiendo, además de que se hacen el corte de pelo eligen el kit que para ellos les sea necesario para dar comienzo al inicio escolar Bien, por ahí bueno, una jornada del día domingo, como decías recién, donde vos nos marcabas que tanto niños como niñas se han sumado al corte solidario, ¿no? Sí, así es, muchos turnos que les hemos dado de forma organizada, respetando los protocolos sanitarios así que muy contentos y muy agradecidos con los chicos, con nuestros peluqueros con Matías Rivet, Kevin Rinaldi y muy pronto va a llegar Vanessa Ramírez así que siempre están a disposición en estas actividades sociales Bien, te digo, Ale, bueno, por ahí con todo lo que significa gestionar y gestionar y gestionar para poder lograr tener útiles y tener en este caso los calzados, ¿no? Así es, como siempre decimos, nosotros siempre enarbolamos la justicia social para transformar la realidad de las personas, en este caso de los niños y que nuestro mayor premio, nuestro mayor logro es la sonrisa y la felicidad de ellas Bien, se tiene planificado, bueno, en este caso el día domingo se comenzó a la hora de 16 ¿Hasta qué hora tiene planificado el calzado? Y aproximadamente 18, 19 horas, es decir, hasta que se atienda el último niño o la última niña que ya hay turnos, así que vamos a estar acá acompañándolos, recibiendolos y bueno, y que después se elijan después del corte, es decir, las zapatillas o el kit escola Ale, bueno, esto hoy es el corte solidario y siempre pensando en hacer más cosas que tengan que ver con los niños, ¿no? Tal cual, es decir, merendero, tazita caliente, como siempre martes y viernes y la huerta agroecológica también que ya está en alguna producción, ya está ahí para cosecha Así que muy contentos y bueno, desde chiquitos cuidando el medio ambiente y para que lo sepan valor Bueno, Ale, nosotros siempre decimos de parte del medio el agradecimiento por también dejarnos ser parte y poder informar todo lo que ustedes realizan Bueno, muchas gracias a vos, Fer, un gran saludo a tu familia y gracias por estar siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!